Y aquí vamos a ser sinceros, si no nos gusta, no nos gustó Y ya, vamos a decir las cosas como son Se llegó la hora de probar el hígado ¡Ay! Me está en mi lado Eso es miti-miti Pero pues a mí el hígado no me gusta O sea, no es que sea de mis favoritos Me lo como, pero no es algo que yo pediría ¿Qué pasa la people? ¿Cómo están mis muchachos? ¿Todo bien? El día de hoy vamos a ir a conocer el barrio de los almuerzos de 5000 Pero antes que nada tenemos que ir a probar los almuerzos comunes Los que venden en los restaurantes Pues para hacer una comparación A ver qué tan pequeños son los de 5000 O ver qué tan grandes son Pues los que venden comúnmente en algún restaurante Donde usted pide un corrientazo Vamos a ir a identificar un buen restaurante Donde tengan un buen corrientazo Entonces pues nada, lo vamos a comparar con un almuerzo de 5000 pesos Y vamos a ver qué tal Bueno, aquí ya identificamos el primer restaurante Se llama Doña Elo ¿Y qué fue lo que pedimos, pa? Pidimos frijol con hígado El hígado, parche, lo mejor Y sopita ¿Todo por un precio de? 11.000 pesos Ey, sí, los corrientazos han subido Antes costaba 9.000 Uno así barato costaba 7.000, 8.000 Está solo corrientazo Claramente no les había presentado la persona que me está acompañando en este video Y que también va a catar los almuerzos de 5 El señor Brago está por acá presente Todo bien, todo bien Así que pues nada Estamos esperando el almuerzo Pedimos con sopita La sopa no sé ni qué es Vamos a ver qué tan grande es este de acá Y pues nada, vamos a hacer la comparativa ¿Qué opina señor Brago de los almuerzos de 5? Parche, diciéndole sincero Yo nunca juzgo algo sin primero probarlo Entonces puede que sea barato y esté muy bueno Como pueda que sea barato y esté malo Porque pues el precio no creo que diga si es bueno o es malo algo Entonces pues tome ir a probarlo Y aquí vamos a ser sinceros Si no nos gusta, no nos gustó Y ya Vamos a decir las cosas como son Vea, ya llegó la sopita Ya llegó la sopa Ya la tenemos por aquí ¿Esta es sopa de qué, güey? Yo es que no sé identificar sopas Ya descubrimos de qué es la sopa Y la sopa es de avena Vamos a probar la sopita a ver qué tal Esta es sopa de avena Vamos a ver De momento buen sazón ¿Para qué? ¿Para qué pero sí? Este sería nuestro almuerzo De 11 mil pesos Con sopita La verdad es que este almuerzo Se ve bastante apetecible Yo lo veo y me dan ganas de comérmelo Se ve chimba Se ve bacano Se ve llenador también ¿Será que los almuerzos de 5 son igual? Bueno, este fue el almuerzo de 11 Vamos a probarlo Vamos a ver si su sazón está mejor que el de 5 Bueno, frijoles Yo no sé si a ustedes les pasa Que cuando van a un restaurante Y piden frijoles Normalmente no los saben preparar muy bien Pero que chimba cuando no encuentro un restaurante Que si los prepara bien O sea, que tienen sabor Que no están como tan desabridos Estos están bien preparados Saben chimba Punto a favor Es que el hígado tiene cilantro Y eso le da un plus Le da como su caché Buen hígado Yo soy fanático del hígado Me gusta bastante Esa es una chimba Sabe imposido Chimba con cilantro Bueno muchachos Ya nosotros terminamos de almorzar Y la verdad es que el almuerzo estaba bastante rico El hígado estaba chimba Estaba al punto ¿Sí o qué? Tenía cilantro y estaba remelo Así que pues nada Vamos a ir ahorita al barrio Donde venden los almuerzos de 5 Y los vamos a comparar con el de 11 Así que pues nada Vamos para allá Bueno muchachos Aquí ya llegamos al barrio Se llama Prados de Siberia Que aquí justamente para allá Esta es la avenida Katama Y allá se encuentran todos los restaurantes Ya al frente tenemos muchísimos Acá hay uno Acá hay otro Y allá hay otro esquinero Incluso por allá en la esquina está Brago ya Ya estamos esperando A ver qué vamos a pedir de almuerzo La verdad es que acá hay bastantes lugares Donde se puede venir a comprar almuerzos de 5 Y como ustedes pueden ver Pues mantiene bastante lleno Así que pues nada Este sería el barrio en cuestión Allá hay otro Y creo que subiendo por esta cuadra hacia arriba Hay otro Ya preguntamos qué es lo que había de almuerzo Y había pasta, frijol y garbanzo Vamos a pedir algo similar A lo que pedimos en el negocio de arriba En el otro restaurante Pues como es una comparación Vamos a ver si pues aquí lo preparan mejor O viene bastante O es igual Viene misma porción Misma cantidad Vamos a analizarlo Vamos a ver qué tal Bueno por aquí ya tendríamos la sopita Que la verdad es sopa de pasta Y se ve chimba Tiene cilantro Se ve propia Ya ahorita la vamos a probar Pero antes que nada Vamos a mostrar el seco papá Miren lo que es el seco Por 5 lucas Yo lo veo bien Bueno Tenemos ensalada Tenemos frijol Mejor dicho Aquí tenemos hígado De todo Vamos a ver si el sazón está igual Vamos a ver qué tal Como yo les dije Los frijoles Es como lo más complicado Que le queda a los restaurantes No sé por qué Cuando voy a los restaurantes Mayormente Casi no me gustan Los frijoles que hacen Así que pues nada Vamos a tantear estos A ver qué tal Estos están propios Buenos frijoles La verdad Buenos frijoles Como dato Aquí si nos lleva cilantro Pero podríamos hackearlo Echar el de la sopa Ahora si tiene cilantro En cuanto al tema Los frijoles Viene casi lo mismo Aquí allá Solo que Creo que lo que cambia Es el tema De la ¿Cómo lo preparan? Ahí es fácil O sea la preparación La presentación Pero la porción Pero la porción Está similar O sea Es casi igual O sea lo único Que cambia Es de pronto El tema de la carne Que obviamente Por 5 mil No le van a echar A uno Un pedazo entero De ello Sí Pero trae Pero trae Pero trae Que es lo importante 5 lucas Para 10 cero Porque es que Bueno Uno se come solo esto Pero después Comase la sopa Tómese toda la jarrada De jugo Por 5 mil Porque por 5 mil Solo pedimos uno Pero no jugo Y aparte dos vasos Y dos cucharas Y todo Y solo pedimos uno Epa Vamos a ver La sopa si la verdad Es que no No es mucho de mi agrado Pero está buena O sea está bien Pero no me gusta Lo suficiente Se llegó la hora De probar el hígado Ahí Mita y mitad Eso es Miti Miti No está bien ¿Sí? Para que un hígado O sepa mal Es porque ya lo preparan Pero re mal Para mí el hígado Siempre es rico Marica Para mí siempre me gusta Ya El suyo A ver voy a probarlo yo A mí la verdad es que El hígado no es de mi preferencia Pero Vamos a probarlo A ver Como les dije El hígado no es de mi preferencia Pero pues tampoco está tan mal O sea Tiene buen Tiene buen sabor Pero pues a mí el hígado No me gusta O sea No es que sea de mis favoritos Me lo como Pero No es algo que yo pediría Pero vean que yo Siéndole sincero La verdad Totalmente honesto Yo me pediría un almuerzo de 5 De chill Porque la verdad está bien O sea No se me hace Desproporcionado Se me hace Bien No vendría todos los domingos Pero digo que cuando De pronto no tenga Para comprar un almuerzo de 11 Me podría comprar uno de 5 Bastante relajado Porque siento que La porción que tiene Es bastante aceptable Y el sazón está bien Y yo le recomiendo Este que queda acá Esquinero Que la verdad Tiene buen sazón Le mete Pa' qué No sabría Cómo es que se mantienen Los negocios De los almuerzos de 5 Porque es bastante curioso Pues supongo que tienen que Vender bastante cantidad Para pues obviamente Comprar los insumos Para los almuerzos Pero bueno Se me hace un negocio Súmele a eso Súmele a eso El tema de Las trabajadoras Porque no es solo Una persona a la que atiende Son como 3 Epa Son como 3 Es verdad Hay que costear las meseras Y eso La verdad no entiendo El método de trabajo Pero supongo que será Vendiendo mucho Vendiendo bastante Y yo creería Pues este es uno de los negocios Que más se llena De los almuerzos de 5 Que por si no lo conocían Pues bueno Ya saben El barrio se llama Prados de Siberia Aquí pueden venir Pueden almorzar Y bueno mis perros Ya acabamos de probar Los almuerzos de 5 lucas Y el de 11 Realmente Yo compraría Un almuerzo de 5 Si no tuviera pues El presupuesto Para comprarme Uno de 11 Obviamente yo prefiero El de 11 Pero pues si no hay más El de 5 Me lo parche Me gusta Siento que está bien A mis necesidades Siento que estaría re pleno Estaría chimba Como les comentaba Es una cuestión De la preparación Y como no se Se presenta el plato Pero pues ahí Estuvieron bien las imágenes Y realmente tampoco Es tanta la diferencia Entre uno de 5 Y uno de 10 De pronto lo que le digo Las porciones Pero en cuanto al sabor Está bastante bien O sea parece 5 mil pesos Le quita el hambre a usted Bueno Es verdad Bastante bien Usted con 5 lucas Se puede comprar Un paquete de chitos Un chistris Unos de toditos De pronto con una gaseosita Dos empanadas Pero un almuerzo Con 5 lucas Ahí lo dejo a su criterio Realmente a mí Me pareció chimba La porción de almuerzo Que nos estaban dando Estaba bastante generosa Pues con lo que Estábamos pagando Porque aparte Ahí dan una buena Una jarra de jugo Si ustedes más adelante Lo quisieran probar Pues ya saben Dónde están ubicados El barrio se llama Prados de Siberia Y pues ahí es donde Encuentran la gran mayoría De esos restaurantes Yo no he visto Más de esos restaurantes En el resto de la ciudad Solo los conozco En ese barrio Así que pues nada Muchachos Espero les haya gustado Este video Recuerden que pueden Suscribirse Y también al canal De Mipana Que también le está metiendo A los videos Aquí en YouTube Así que pues nada Nos vemos Se me cuidan Y pico en esas nalgas ¡Gracias!